Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América. Vamos hoy a hablar en este vídeo acerca de una película que acaba de estrenarse no hace mucho y que yo he tenido la oportunidad de ver hace unos cuantos días. Se ha dado mucho de qué hablar últimamente esta película, en algunos casos para bien sobre todo y en otros casos para no tan bien. Estas críticas negativas son menos numerosas, pero como digo yo he visto la película y tengo muchas ganas de hablar acerca de ella. Me refiero a Marriage Story, ese es el título original en inglés y en español se tradujo como Historia de un Matrimonio. Es una película escrita y dirigida por Noah Baumbach, un director neoyorquino de películas como por ejemplo Margot at the Wedding, While We're Young y sobre todo Frances Ha. Esta es una película Frances Ha que a mí me interesa mucho dentro de la filmografía de Baumbach y que curiosamente vi por primera vez en un tren de Renfe en España, camino del sur del país. Después de eso la volví a ver en más de una ocasión y me pareció una película interesante. Quizá algún día le dedicaré un vídeo también a Frances Ha que es una película de Noah Baumbach igual que Historia de un Matrimonio o Marriage Story que es la película de la que estamos hablando en el vídeo hoy, que fue estrenada en el Festival de Venecia en algunas salas comerciales posteriormente y finalmente en Netflix. Lleva pues más o menos un par de semanas disponible en Netflix y esa fue la manera en la que yo pude ver la película porque desgraciadamente no ha llegado a los cines aquí en Jackson, Tennessee. La película está interpretada por Scarlett Johansson, por Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda y Ray Liora. Es decir, el elenco es excepcional y desde luego las interpretaciones son magníficas todas ellas, aunque la crítica sobre todo ha destacado a los primeros tres, a Scarlett Johansson, Adam Driver y Laura Dern. La película cuenta el proceso de divorcio de Charlie y de Nicole, los dos personajes principales de la cinta. Él, Charlie, es director teatral en Nueva York y ella, Nicole, es actriz en esa misma compañía teatral de su esposo. Y ambos tienen un hijo juntos que se llama Henry. El divorcio se complica porque Nicole se muda a Los Ángeles con Henry para rodar una serie de televisión mientras que Charlie quiere quedarse en Nueva York. Por supuesto, Scarlett Johansson interpreta a Nicole y Adam Driver interpreta a Charlie. Parece ser que Noah Baumbach empezó a escribir la película después de pasar él mismo por un proceso de divorcio, después de divorciarse de la actriz Jennifer Jason Leigh, con la que llevaba compartiendo su vida ya bastantes años. Y además empezó a escribir esta película también en un momento en el que muchos de sus amigos y colegas, curiosamente, se estaban divorciando también. Esto lo llevó a hacer una investigación exhaustiva sobre el tema del divorcio que él estaba sufriendo en primera persona y de ahí salió el guión de esta película historia de un matrimonio o marriage story. Hablemos un poco acerca de algunos de los temas que están presentes en esta película. No es mi intención hacer spoilers en este vídeo, pues es una película que acaba de salir y supongo que habrá gente que no la habrá visto todavía y que quizá esté interesada en verla, cosa que yo, por supuesto, animo a todo el mundo a hacer, ver esta película. Y si hay algún spoiler a partir de aquí, pues será realmente sin querer. Uno de los temas principales para mí, el tema principal de esta película es el tema de la incomunicación. Y esta incomunicación es el principal problema del matrimonio de Charlie y Nicole. Y a lo largo de la cinta, a lo largo de esta película, vamos a ver varios ejemplos de esta muy evidente incomunicación que se ha instalado entre los dos y que ha llevado al término de su matrimonio. Por ejemplo, Nicole y Charlie no son capaces de comunicarse ya en la escena inicial en la que están viendo a un mediador. El mediador les pide que escriban una breve redacción en la que detallen las diferentes razones que llevaron al uno a enamorarse del otro. Y a pesar de que sí que lo hacen y nosotros escuchamos lo que cada uno de ellos dice nada más comenzar la película, pues en el contexto de la propia película ni Nicole le lee a Charlie su redacción, ni Charlie, que a pesar de que él quería hacerlo, no lo hace, tampoco le lee a Nicole su redacción. Vemos ya aquí cómo se instala en la película el tema de la incomunicación entre estas dos personas ya desde el inicio de la propia película. Además de esto, es evidente en relación con la incomunicación o con la falta de comunicación que ni Charlie ni Nicole son capaces de reconocer y aceptar los deseos el uno del otro. Por ejemplo, Nicole quiere encontrar su propia voz. Quiere que Charlie, quiere que su esposo la vea como una persona que posee una personalidad independiente, una personalidad diferente a la del propio Charlie. Es decir, alguien que no esté subsumido, o en este caso subsumida, bajo la personalidad de su esposo. Y por otro lado, Charlie antepone prácticamente siempre el ámbito profesional, es decir, su profesión como director teatral. Esto lo antepone siempre a todo lo demás y además es una persona que no acepta muy bien cualquier tipo de cambio de planes. Es decir, la mayor parte de los planes se hacen desde su punto de vista, o por lo menos a lo largo de la historia de su matrimonio con Nicole, así ha sido. Y en este momento en el que Nicole quiere cambiar esto, hacer algo diferente, mudarse a Los Ángeles, en California, cerca de donde se encuentra su familia, pues Charlie no es capaz de escuchar esta voz de Nicole. Y esto, por supuesto, crea muchos problemas. Y toda esta falta de comunicación que ha teñido a lo largo de los años el matrimonio de Charlie y Nicole explota estrepitosamente en una excelente escena central que nos narra, que refleja la conversación entre ambos o una conversación entre ambos que va a desembocar en una discusión verbalmente muy violenta en la que los dos se echan mutuamente en cara una serie de cosas muy duras que tenían ahí guardadas a lo largo de los años y, bueno, el tono de la discusión va subiendo, la agresividad verbal va aumentando también y esa escena que realmente es verdaderamente dramática evidencia claramente esta falta de comunicación que afecta a la relación matrimonial, a la relación conyugal, a la relación personal también entre Charlie y Nicole. Entonces la incomunicación es un tema principal en esta película, diría yo, quizá el tema más importante, el tema central de este nuevo trabajo de Noah Baumbach. Pero por otro lado tenemos otros temas, por ejemplo, el impacto del espacio profesional sobre el espacio privado. Ya hemos hablado un poco acerca de cómo Charlie da una mayor preponderancia, una mayor importancia a su carrera profesional que a prácticamente todo lo demás. Está muy embebido en su trabajo, en su espacio profesional y a veces deja un poco de lado, un poco olvidado ese espacio privado del matrimonio y de la familia, quizá porque viene de una familia con bastantes problemas, sus padres los tuvieron, por lo que parece, por lo que se deja entrever en esta película y bueno, pues llegado este momento en su vida adulta, pues replica, repite algunos de estos comportamientos. La película nos muestra, por tanto, cómo la dificultad para compatibilizar las carreras profesionales de los dos cónyuges dificulta también el matrimonio. Especialmente esto ocurre cuando los dos se dedican a la misma actividad, a una actividad muy semejante. Él es director de teatro, ella es actriz de teatro y esto hace la situación todavía más complicada, dificulta todavía más el poder compatibilizar las dos carreras profesionales. Cuando esto ocurre, generalmente uno de los dos individuos se ve obligado u obligada a ceder para que pueda mantenerse la convivencia. Esto ocurre en el caso de Charlie y Nicole hasta cierto punto y pues nos lleva a un desenlace pues muy dificultoso para su relación conyugal. También, y esto es muy importante, la película nos ofrece un retrato lo más realista posible. Hay una intención realista, yo creo, en esta película, sobre todo teniendo en cuenta que Baumbach, el director, tuvo una experiencia personal que tiene mucho que ver con lo que narra en la película. Esta película es, o nos ofrece, el retrato de un proceso de divorcio y de custodia del hijo, de Henry, que tienen Charlie y Nicole, y además esto se hace mucho más complicado debido a la distancia geográfica que va a haber entre los dos litigantes, es decir, entre el esposo y la esposa que se convierten ahora en litigantes porque Nicole con Henry está en Los Ángeles mientras que Charlie debe o quiere quedarse en Nueva York para continuar su trabajo allí. Entonces están uno en una costa y la otra en la otra costa, todo un continente, todo un país enorme como los Estados Unidos en el medio. Y entonces aquí emerge el papel de los abogados que va a ir complicando cada vez más y más y más este proceso que en principio Nicole y Charlie quizá de una manera un tanto ingenua pensaban o querían que se hiciese de la manera más sencilla posible. No va a ser un proceso fácil, no va a ser un proceso agradable en absoluto y el papel de los abogados es importante aquí. Ahí es donde entra Laura Dern, el personaje de la abogada, y Ray Liora, el personaje del abogado, el abogado que representa a Charlie y la abogada excelente, Laura Dern, por cierto, que representa a Nicole. El elemento legal en esta película va a modificar y va a falsear hasta cierto punto la realidad y esto de nuevo va a ir incrementando todavía más esta incomunicación que existe entre Charlie y Nicole. También es cierto que los abogados, Laura Dern y Ray Liora, se toman este proceso como una especie de juego, como una especie de reto personal. Están enfrentándose el uno al otro, la abogada con el abogado, el abogado con la abogada. Y en este contexto la verdad e incluso los deseos de los litigantes son lo que menos importa a los abogados. Lo que más les importa es ganar el proceso para su cliente. Entra aquí, por tanto, y es algo que se ve de una manera muy clara en la película, ese elemento teatral, la teatralidad que los juicios de este tipo siempre conllevan. Los abogados tienen que enseñar a los clientes a mentir, a exagerar la realidad, a falsear la realidad para lograr unos objetivos que en muchas ocasiones son objetivos de los propios letrados, de los propios abogados y no tanto de los clientes. Creo que esto es algo que se muestra en esta película en más de una ocasión. Entonces, este elemento legal es muy importante en esta película y en cuanto Charlie y Nicole empiezan a contratar abogados, empiezan a entrar en el proceso legal de divorcio y de obtención de la custodia de Henry, pues la incomunicación todavía aumenta más. Una incomunicación que ya estaba ahí y que ahora va a estar mediatizada y va a estar mediada por los abogados también. En un grado menor, diría yo, la película nos muestra también el impacto en los hijos del proceso, de este proceso de divorcio y de custodia. Vemos entonces cómo los hijos se utilizan en tantas ocasiones como moneda de cambio en estos procesos legales, como objetos de disputa legal y cómo se dificulta entonces la relación entre los padres y los hijos en este contexto de divorcio y de consecución de la custodia. Creo que esto se ve en menor medida, pero todavía tenemos este elemento en esta película historia de un matrimonio, que en definitiva me parece a mí una muy buena película, una película sencilla, directa, emotiva, con ese sabor inconfundible a película independiente, de esas películas de las que yo creo que Hollywood necesita más a día de hoy, porque creo que Hollywood en muchos casos ha perdido un poco la noción de lo que es el cine entre tanta comercialidad y sobre todo entre tantos remakes y entre tantas segundas, terceras, quincuagésimas partes de películas que evidencian quizá una sequía de ideas, cuando no una cierta autocomplacencia del establishment de Hollywood. Pero esta película no, esta película tiene un sabor diferente y me parece a mí, junto con Francis Ha, uno de los mejores trabajos hasta la fecha de Noah Baumbach. Las interpretaciones coincido con la crítica en general son excelentes, el ritmo es cautivador, atrapa nuestra atención. Es una película que, por cierto, se ha comparado con Kramer vs. Kramer, o Kramer contra Kramer, se le llama el Kramer contra Kramer del siglo XXI, creo que hay puntos en común, por supuesto, entre las dos películas, es una definición muy acertada, pero no me parece una película, como he leído en algunos lugares, que trate sobre lo que queda cuando se acaba el amor. Es decir, hay algunos críticos que han visto esta película como una película que es una crónica, que es un reflejo de aquello que queda, lo que sea que queda cuando en una relación se acaba el amor. De hecho, yo no veo esto en la película en absoluto. Creo que el amor, el afecto, sigue ahí, entre Charlie y Nicole. Hay muchos momentos en la película, varios momentos en la película, incluida la parte final incluso de este film. Hay muchos momentos en los que vemos cómo el afecto, el amor entre estas dos personas que han compartido su vida durante tantos años continúa estando ahí. Esta película no es sobre eso, principalmente. En mi opinión, como ya he dicho en más de una ocasión a lo largo de este vídeo, es una película básicamente sobre la incomunicación y sobre el efecto en el matrimonio que esta falta de comunicación tiene. En el matrimonio, en este caso, y también en las relaciones personales y afectivas en general. Una película que, en definitiva, yo recomiendo a todos los que estén viendo en estos momentos este vídeo. Si tienen ustedes la oportunidad, tanto en el cine como en Netflix, acudan a ver la película. Acérquense a esta nueva película de Noah Baumbach porque, desde luego, vale muchísimo la pena. Terminamos así este vídeo sobre Historia de un matrimonio, Marriage Story, de Noah Baumbach. Se puede encontrar fácilmente en estos momentos en la plataforma Netflix. Soy Antón García Fernández. Mío es el copyright de este vídeo. Muchísimas gracias por la atención, como siempre. El vídeo se grabó en directo y sin ningún corte en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y lo van a poder ver muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión a todos y a todas.